Hola, mi nombre es Brian Alonso y vengo a presentarles al grupo de los bomboneros. Nos encontramos representando al grupo Arcor desde una de sus plantas chocolateras ubicada en Colonia Carolla Córdoba. Dicha planta cuenta con una superficie cubierta de 30.000 metros cuadrados, 15 líneas productivas, una capacidad instalada de aproximadamente 46.000 toneladas al año y una dotación de 721 empleados. En esta ocasión hemos desarrollado un trabajo de mejoras enfocadas en línea bombones utilizando la metodología de los 7 pasos de la mejora con el objetivo principal de incrementar el OEE de la línea en 3 puntos porcentuales. Esta decisión fue tomada con motivo de la asignación de la línea de bombones de planta San Luis a otros proyectos convirtiéndonos en la única planta elaboradora de bombones dentro de Argentina con la necesidad de absorber toda la producción en planta Carolla. Esto no solo incluye la totalidad de la producción del mercado local sino también los mercados internacionales. Para esto se formó un grupo multidisciplinario formado por todos los pilares de la planta y gracias al trabajo colectivo del grupo, a la creatividad y al pensamiento sustentable se lograron los resultados esperados. El incremento del OEE no solo se logró durante el año 2019 sino que la mejora se consolidó durante el año 2020. Además de estos beneficios se lograron obtener grandes mejoras no solo desde el punto de vista económico sino también en lo referido a sustentabilidad.